Música 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 Ey, buenos días a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos en la carrita de GTA V Junto al Inútil el reactor Tu madre es inútil, ¿no viste? Tenemos este, este sí lo habla Para que la gente te haga la boca Vale, nada, ese no es nadie No es nadie, su link del canal no está en la descripción Y nada, a correr Comienza la carrera ¿Qué es esto? Me cago en todo Hasta la próxima Es que yo siempre Como soy el más lento del grupo Me gusta poner obstáculos Para que no vaya demasiado rápido Yo termino empujados Adiós ¿Qué? ¿Y esto? ¿Y esto? Vamos a hacer esto con cuidado, Raptor Vale, tres, ¿vale? Vale, uno, dos, tres Uy, yo si lo he hecho, si lo he hecho Voy primero Con carrerilla Confía, confía en tus instintos Silvio Vale, tres, dos Su instinto de saltar muras Uy, está fácil En realidad es fácil No, 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 no Tu mayor problema es tener detrás a Raptor Te digo yo No, no, no Te respeto y te respeto Respeta y te respeto Respeta y te respeto No te he pegado Cuidado Me cago en ti malcrack Me cago en ti Eso es por no respetar Se le llama karma Ostras Pero si no te he chocado imbécil Que estoy hecho un profesional Que me lo paso así del tirón Hasta la próxima No, 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 no Karma instantáneo Karma instantáneo Voy delante Es que me gusta ir detrás porque es muy peligroso Ahora voy delante Todo ha salido a pedir de boca Aprovechemos que viene el mexicano detrás Y intento escapar de ganar esta victoria Podemos quedar, sabes, yo en primero Y tú en segundo Pero tú que vas a quedar si te acabas de caer, pringao Te acabas de caer Está todo emoción haciendo planes Y no pueden llegar ni a final de mes Nooo Bueno, chavales, creo que ya hay un claro ganador De esta carrera, no hay nada que podáis hacer Para alcanzarme a estas alturas Pues sí, que seas lo suficientemente imbécil No, porque yo no tengo nadie que me empuje Y vosotros me vais a estar empujando Entonces voy a llegar hasta el final Ostras, ¿y esto cómo se pasa? Que pedo, hay un agujero aquí Yo tengo mejores maneras de pasarme ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Cómo pasas de eso? Voy a poner orden aquí A ver, el que se baje del coche Va a probar el acero, eh WTF No os bajéis del coche Oiga, ya ver cómo pasamos esto Vale, en ese aspecto tú tampoco tienes que bajar del coche Me cago en... no, tranquilo, ya baja el coche conmigo Adiós Pero ya sé cómo se baja ¿Cómo se pasa eso? Por fin Con carrería, ¿no? Me cago en ti Ya estoy a vuestra altura Se ha caído el raptor también Sí, sí, se ha feo, se ha caído Por fin Cuidado, cuidado que te huelen las intenciones No, 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 mira Tú me respetas y yo te respeto Eso es lo último, lo que dijimos la última vez Vale, vale, acepto Voy a intentar ir con la rueda por aquí Oh, lo he conseguido, lo he conseguido He puesto una rueda en el bolsillo ¿Cómo? A ver, a ver Tú puedes, tú puedes raptor ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¿Es con carrerilla? Sí, sí, con carrerilla Vámonos, me salió a la primera Sí, a la primera, seguro Bueno, ya, a la primera para mí A ver, por aquí ¡Estoy nervioso! Oye, oye, que me vestí rito Esto es de bastante control, eh Yo es que soy un controlador A ver, es que la cosa es Es que, Mike Tú conoces los autos Desde que se fabricaron ¡No! Hace muchos años Sí, venga, ya te vas a poder llevarme Boomer otra vez, ¿no? Sí, Boomer Esa es tu respuesta para todo En plan, yo te digo, inútil Y tú, Boomer No, me cago en ti Sí, te orientao, te orientao, te orientao Ambigo Ven, espacio, ven, espacio Te consejo, te consejo Ay, te ganaste ¡Ay, Dios! ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Uy, sigo yo Sigo yo Porque soy el único que se cae, bro El pobre Silvio, lo hemos traído aquí para que alguien quede terceros Uy, sigo yo Ah, pero Claro, es que normalmente es Mike Pero, Raptor ¡Raptor, no! No Está habiendo muchas demostraciones de karma instantáneo Es que hay que ir muy despacio ¡No! ¡Adiós! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Dios mío! ¿Dónde está el karma ahora? ¿Dónde está tu karma ahora? ¡Uy! Que te lo pedí, por favor Eh, ya, 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 lo sé Raptor Espera, espera, para, para, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento ¡No! ¡No! Raptor ¿Qué pasa? Hagamos un plato Vamos con cuidadito y no nos caemos Y así queda tercero Silvio Vale Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta topar Es un buen plato, ¿verdad? Dejámosle al Silvio atrás Ya está Pero nosotros nos pegamos, sino ¿Qué pedo? Ostras, va lento esto, eh Uh, vamos lentísimo, eh Vale, vale ¡Ostras! Como he sido eso Ayuda, ayuda, Raptor Espera, 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 Raptor, Raptor Tengo una técnica Espera, Raptor Yo también tengo luna ¡Eh! ¡Salió del coche! ¡Salió del coche! ¡Salió del coche, matalo! ¡Me cago en los atos! Tu propia regla la inventaste tú Raptor, pero mi regla no vale que me afecte a mí también Empújame un poquito, Silvio ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? Tengo un plan, tengo un plan Llenamos esto de coches hasta que esté todo lleno Y podamos ir sobre los coches O, o, o pongo uno y lo giro Bueno, a ver, espera, que yo, yo voy con Raptor Raptor ¿Qué pasa, bro? Tengo las manos en alto, soy buena gente, soy buena gente Vamos juntos, vamos juntos ¡No! ¡Me cago! ¡BRO! Me cago en Allá se hace, hay que derrapar, hay que derrapar Ya me tuve que robar el coche amarillo Pero, pero oye, si tú te robas ese coche, ¿cómo salgo yo de aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay que lo tengo! Ok, ¿sabes qué? Solo en esta parte hay que excluir esta regla ¡No! ¡El que salga del coche salda muerto! ¡Raptor está corriendo! ¡No me mates! ¡Raptor se salió y está corriendo el punto! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Ahí, corre y salta! ¡Ahora sí! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quietoсь, qué fins uno! ¡Somos Amigos! ¡Que somos Amigos! ¡¿Eres tonto?! Soy Raptor, soy Raptor, mucho gusto ¡Eres tonto?! ¡Que que... ¡leichiiii! Es que esto de que nos frenen y no pueden ir más rápido. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡La técnica de los coches! ¡Ha funcionado! ¡Lo hice! ¡Raptor! ¡Uy! 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 ¡Que ya estamos! ¡Ay, como a gusto! ¡Voy a por ti Raptor! ¡Esta va a ser mi venganza! ¡Estoy! 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 ¡Me puedes dar un empujoncito! ¡No! ¡Sí! ¡Está que empujoncito al que le voy a dar a Raptor! ¡No! ¡¿Quién se rió?! ¡Ey! ¡¿Quién se rió?! ¡Aaaah! ¡Yo estoy adelante! ¡No sé si que lo recuerdan! ¡Poco adelante! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Yo aparezco delante! ¡Jajajaja! ¿Cómo que apareces delante? Y muchos míos aparecen delante. ¡Ay, ay! ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo Raptor? Bueno mientras te demorabas, debe chocar mi imbécil que voy pasando. ¡Woo! ¡Pasando! ¡Woo! ¡Ey! ¿Cómo has atravesado esto?! ¡Hacker! ¡No has atravesado las cosas! ¡Lo he hecho perfecto! ¡Es el pase perfecto! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Pásalo con tranquilidad! ¡Con paciencia! ¡Y sin acercarte demasiado a mí! ¡Paciencia! 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 ¡Todavía no me olvide de que me disparaste! ¡Cuando te dije! ¡Somos! ¡Somos bros! ¡Somos amigos! Tranquilo que bros somos... ¡Me disparaste! ¡No! ¡Ay! ¡Que me caigo yo! ¡De nada! ¡Te ha ido a pasarlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me ayudaste! ¡Me ayudaste! ¡Pero chicos! ¿Dónde están? ¡WTF! ¡Yo sigo hasta atrás! ¡Bueno! ¡Yo estoy! ¡Estoy delante! ¡Él está! ¿Está contigo, no? ¡No! ¡Estoy atrás de ti! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ahí te veo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Silvio! ¡Yo estoy! ¡Yo contigo! ¡Vale! 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 ¡Rapta está dentro de mí! ¡Y Silvio va un poquito más atrás! Bueno, no importa es que voy ganando y que voy a ganar ¡Vas en primer lugar eh! ¡Es el primer logro que ha sido así en tu vida! ¡¡Si! ¡Si! 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 ¡Esa chiquitata! ¿Lo hizo? Lo hice Lo ha pasado, lo ha pasado Yo no puedo avanzar ¡Giramos! ¡Uh! 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 ¡Lo tengo! ¡Ostras! Ahora sí que se complica la cosa, ¿eh? Pero yo, con mi super... ¡Ah, no! Pensaba que me lo iba a hacer Pero yo con mi super habilidad me lo hago ¡Oh, sí! Oye, os estoy tomando ventaja, ¿eh? Bueno, yo sigo avanzando... Está muy complicada la parte de aquí Claro, es que esto es para gente expert... ¡Chocame, chocame, chocame! ¡No! ¡No! ¡Experto, le dicen al imbécil! Pero soy un experto, bro ¿En qué? ¡Encontrando fósiles! Tus chistes ya no me ofenden Oye, necesito un empujoncito Bueno, mejor voy andando Creo que mejor voy a pie Ya sé cómo vais a dar el empujoncito vosotros Os conozco ¡Ostras! Esto está muy difícil, ¿eh? Como está muy difícil ¡No, ayuda! ¡No! ¡No! No sé en qué momento este se convirtió en un parkour de ir... ¡Eh! Las reglas serán claras, Raptor ¿Qué haces? ¡Cállate! ¡No puedes ir corriendo! ¡Cállate! ¡No puedes ir corriendo! ¡Cállate! Bueno, te alcanzará Silvio ¿Qué? Confío en que Silvio te rompe y lloro Yo hago, yo hago biche por aquí Voy contigo Voy contigo ¡Eh! ¡No, no! ¡No me he disparado! Te lo mato, ¿eh? ¡No! ¡No! Tenía que te dejado vivir ¡Ay, Dios mío! Me ha ganado A ver... ¿Qué dices? ¡What! ¿Y cómo...? Yo que tú iba corriendo ¡Pah! ah y esto ya no es una carrera es un maratón no os detengan Como que una trampa Gracias por la bengala Ya esta, vamos, vamos, sigue, sigue Dejad de colocarme bombas Que las estoy bien, imbéciles A ver, eso es muy poco original Es lo mismo de todos los vídeos, hemos hecho algo diferente Más original, como que Son trampas falsas Oye, no me dispares, no me dispares Pero que no me dispares, que me esta apuntando Quieres caminar Que vas ultimo No le puedo disparar al Silvio Aquí no os da, aquí no os pueda No os puede dar aquí Asómense ratas, me estoy viendo Por que no caminas, avanza Vamos Esa es una granada La verdad si ha sido predecible Si que es una bomba Corre, corre Silvio, corre Orgulloso de nuestro tercer juego Tienes coche de nuevo, ten cuidado eh Pero no sabe usarlo, si esta todo el mapa lleno de coches rojos Mira todo el mapa, todo el mapa Desde aquí veo tres coches rojos Vamo, 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 vamo Nunca nos alcanzaran Vale, vale Somos mas rápidos que el mapa Ay no Aguanta Silvio Tranquilo desde aquí creo que veo la meta Ya casi la vuelo, es por aquí Estamos al ladito Les duele las pierditas Me cago en ti Justo antes del checkpoint Nooo Desaparecido Gente, necesito ayuda ¿Qué? Vale esta atascao, esta ya atascao Se atascao como una pelota o algo asi Aprovecha, aprovecha nuestra venganza No se como salir de aquí No se como salir de aquí Yo tampoco Silvio ayuda Un golpecito de bro, de bro, de bro Ay gracias Perfecto, ahora pañateras tu pa salir de ahí Ay buena buena Ay crack, dame un empujecito de bro Si, si, si Buena gente El empujocito mas de bro Que habré dado en mi vida Te voy a dar Gracias bro Ay pues si que ha sido de bro No bro Nooo Hasta la proxima Tu madre Vale Vale, y a ver aquí que hay que hacer Parecen como naves espaciales esto Ay no hay molinos de la muerte No son naves espaciales Son satélites A ver a Uy Hombre ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No, 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 no Hombre 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 Y el otro también Ay nooo Bueno veo que hay un poquito de caravana ¿no? Por aquí Si claro Es que la cosa está, está difícil Aparte de los molinos En esta dirección es mas fácil En esta dirección es mas fácil porque vas a favor de las aspas Uy 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 Hombre Eh aquí no hay aspa Vale, por aquí, por aquí A ver no te empujas y tu no me empujas cuando te mueras ¿Qué? ¿Qué? He pasado Pero, pero, pero ¿Te has hecho pacto con el diablo o algo? No, solamente soy el mejor jugador del todo Nooo ¿Qué es esto? Camino de fuego, camino de hielo ¿Qué es esto? No, yo estoy horny Mike Voy super caliente Voy por la zona caliente No, 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 no Que se te quema idiota Habrá que ir por el de hielo Vale Vale No, 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 no Vale, no El de hielo, el de hielo no es buena idea Que hay un camino de hielo Al de fuego te parece Vamos al de fuego 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 Nooo Vale, al de hielo es mejor El de hielo es una buena idea Seguro que el camino de hielo es mejor que el de fuego Ehhh Si Definitivamente seguro Seguro que el de fuego es muy inseguro Nooo Michael Y el otro igual A ver, a ver Es difícil Es difícil esta zona eh Yo paso La juego Uh rápido vale Se la pasa eh Vámonos La clave es ir de espantito para no derrapar Venga quedado tenemos Ya lo tenemos Y Y Uh Lo pasamos maldito Explosión Aaaaa Ay Dios Hola, 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 pedazo de turno No, 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 no ¿Qué? ¿He ganado? ¡Venga, Mario! Que no he muerto ¿Qué he ganado? ¡Venga, el final! ¡Oh! ¡Segundo! ¡Era la meta, era la meta! Vale, el otro se ha acabado, ¿no? Y el tercero ha sido El pobre Silvio El pobre Silvio No hay 40 minutos de carrera ¿A quién lo diría? Si esto ha sido como 20 minutos de carrera El poder de la edición Ooooooooh ¿Qué haces? ¿Qué haces? El pobre Silvio Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, pues dad like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!